¿Qué se ha creído ese infeliz? ¿Qué quiere que le lave los platos? ¡Mi muerta! Y si piensa que voy a cambiar de opinión, se equivoca. Su grosería sobre mi luto y el pepino ya fue con... ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que arriba no hay ducha y como que ese caño no... ¡Ay, no, no! ¡Demasiado! Pero espera, espera, no. ¡No, no! ¡Eso es acosador! Voy a llamar a la policía. ¿Pero por qué entraste sin tocar? Porque pensé que no había nadie y no tengo por qué darte ninguna explicación. ¡No, no, no! ¡Dame el teléfono! ¡No, no! ¡Dame el teléfono! ¡Caramba! No, el teléfono no. Voy a llamar a la policía. Del pepino maduro y periquito se escapó. ¿Cómo? ¡Oye! ¡Dame! ¡Ven! ¡Ven! No, 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 no. ¡Llevándote el teléfono! ¿Qué pasa? ¿No vas a impedir? ¡No vas a impedir que llame a la policía! ¡No vas a impedir que llame a la policía! ¡Sinvergüenza! ¿Y ahora qué? Y entro al baño y estaba ese tipo que los compró con un chifa. ¡Los compró, pues, papá! Después fue ustedes que me salieron con la historia de que Pepe podía recaer y, bueno, yo me hice de la vista gorda. Y te lo agradecemos mucho por el pepito. Pero un momento, tú estabas diciendo que llegaste al baño y... ¡Estaba ahí el tipo ese! ¡Coquito! ¿Qué coquito? Un degenerado calato con todo al aire. ¿Esperándote? ¡Sí, papá! ¡Esto no puede quedarse así! Y en ese mismo instante yo iba a llamar a la policía. ¡No, Charito! ¡No, no! Deja que nosotros arreglemos este asunto a nuestro estilo. Vamos a hacer justicia... ¡No, pero... ...a nuestra manera! ¡Ay, papá! ¡No! Pero, ¿qué clase de mujer crees que soy? ¡Cretino! Yo nunca he sido partícipe de la violencia, pero no sabe lo que te espera ahí abajo. Y será mejor que te vayas de esta casa bien calladito y sin tratar de justificar tus cochinadas. Pero, ¿y ahora qué hice? ¿Fuiste tú la que entró de improviso? ¡Ah, claro! ¡Ahora el sinvergüenza quiere voltearme el pastel! ¿Por qué no puedes perdonarme lo que te dije en el parque? Mira, te ofendí, me disculpé... No, ya sé. Estás haciendo todo esto porque te muevo el piso. Ya no. ¿Eso fue sí o no? ¡Charito! ¿Qué pasa? ¿Qué pisó? ¿Qué contese? El sinvergüenza del amigo de Pepe. ¡Uy, Charito! No me digas que tú también estás viendo amigos imaginarios. ¡No, reina! ¡No, no, no! Pepe ha traído un amigo acá a la casa. ¿Quién? Coqui Reyes, amigo de Pepe. Reina Pacha de González. Reina, tú eres la esposa de Lucho. Claro, yo estudié con él en el colegio. ¿Ah, sí? ¡Claro! Oye, ¿cómo era de chiquito? Tranquilo, buen muchacho él. Ah, bueno, sí, igualito. Igualito. ¿Puedo hablar un momento contigo, por favor? Ya, espera. ¿Qué pasa? Canta. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que el negro encima, que tu cuteo, que el pepino y andar jalato por ahí. No, no, a ver, si me dejan contar mi versión de los hechos... Hoy estoy contigo, hoy somos una. Gracias, Reina. No, 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 así no vale, pues dos contra uno, no, no... No, no, tranquilo, no son dos, yo solita puedo, hijito. ¿Qué te pasa? Sinvergüezas, mayosos, divinosos, graciaos, basura. A ver... Tienes que poner a todo el mundo en mi contra, ya. Está bien, te ofendí, pero ya me disculté. ¿Y qué se suele mostrar el pepino por todos lados? ¡Cochino! Ya no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Sí. Sí, tengo cuatrocientos mil para jugar. Sí, busca dónde podemos sacarle más rentabilidad. Cincuenta por ciento de ganancia, mínimo, ¿eh? Muy bien, me avisas. Chao. ¡Ah! Ahora... a esperar... las ganancias de ese dinero. ¡Ja, ja! ¡Aló! Señorita Delgado, venga a mi oficina con la agenda. Aquí tiene su agenda. ¿De qué se ríe, señora de las casas? ¿De qué se ha vestido, señorita Delgado? No me diga que le picó el mismo bicho que la loca de mi exmujer. Bueno, para ser sincera, sí. ¿Y se puede saber quién es? Ah, soy Andrea, mi personaje favorito de Carmín. ¿Qué? ¿No le gusta? Voy a cambiarme. ¿Cómo hacen las mujeres para contagiarse las locuras? ¿Dónde estás, infeliz? Arriba. Al parecer, la reina se está encargando del exhibicionista ese. Ya, ¿qué estamos esperando? Vamos. ¿Qué está pasando? Tío, tu amigo tiene que irse de la casa. ¿Para las buenas o por las malas? ¡Oh! ¡Ahí está! Segundo round, te toca a ti. No, 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 Charo, Charo, Charo. ¿Te puedo decir Charo? ¡No, no puedes! Mira, ya sé que lo del parque estuvo mal, ¿ok? Ya te pedí disculpas. Nunca más acoso callejero. Lo del pepino fue malentendido. ¡Ay, por favor! Además, ¿qué culpa tengo yo que la chapa de esa puerta no funcione? ¿Qué puerta? La del baño. Yo estaba a punto de ducharme y ella entró así de golpe. ¿De golpe? No, pero pensé que no había nadie. Y lo viste a toda la cara. Claro, ¿dónde me iba a duchar con ropa, pues? Esa puerta del baño tiene años malogradas, Charo. ¿Años? Sí, siempre alguien se gana con algún calato. No, momentito. Yo no me gané con este individuo. Ya, bueno, tiene cara de mañuco. Pero que esa puerta está malograda, está malograda. Reina. Muchacho, ¿qué tal? Hijita, podríamos hablar abajo. Y Koki me llamó y me contó cómo pasaron las cosas. ¿Y tú le creíste? ¿Por qué no? ¿Por qué ese hombre? Hijita, hijita, tampoco tienes que ponerte terca. ¿Terca? Es que esta vez ese Koki tiene una buena defensa. Sí, sí, sí. Y una defensa bastante creíble. Charito, cuando tuvimos que poner en su sitio a ese malcriado, lo hemos puesto en su sitio. Charito, si tú hubieras sido la agraviada, lo estaríamos sacando a patadas hace rato. Pero es verdad, es verdad que esa puerta siempre está malograda. Siempre hay que tener cuidado y hay que tocar antes de entrar. Y... Permiso, permiso, permiso. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Viajame. ¿Listo? Ahora soy minoría en esta casa. Teresa debe estar paseando en algún parque con Manolo. Fernanda se va en unos meses. ¿Y yo? ¿Yo qué? Me quedo sola, rodeada de hombres, con lógica de hombre. Perdón, 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 perdón. Ay, Dios. Ahora resulta que yo le voy a tener que pedir disculpas a ese gozador. No. No. No, de ninguna manera. Yo sé que no es una buena persona. Yo lo sé. Acá se me lincha. Llegué justo a tiempo. La Charo nunca te va a perdonar lo del parque. Esa mujer es... Intensa, sí, todos lo sabemos. Yo voy a encontrar la manera de hacerme querer. Escúchame, escúchame. No sé lo que estará pasando por tu cabeza, pero... Pero la Charo es de la familia. Y a la familia se la respeta. Totalmente de acuerdo. Pepe, ¿qué estás pensando? No sé lo que estará pasando por tu cabeza. Y a la familia se la sentence. No sé lo que estará pasando por tu cabeza. No sé lo que estará pasando por tu cabeza. ¡Gracias!